Quiero que sepas que te extraño y no dejo de pensar Si estuvieras a mi lado lo que podríamos lograr Aunque a veces no lo expreso, aunque a veces no lo hablo Nunca sales de mi mente, te pienso constantemente Quisiera contigo platicar, salir un rato a caminar Que me pudieras regañar, juntos a la cima a llegar Juntos a la cima a llegar Han pasado seis años de tu partida y no lo voy a negar Que lo siento cada día, no te voy a mentir Que me duele el corazón y hubieron varios días que te guardaba rencor Recuerdo ese día como si fuera ayer Pronunciaron las palabras confirmando tu muerte Lentamente me caí, nada pude yo decir Me tuve que arrepentir, no me pude despedir Tenía dos y todo iba a cambiar Dentro de mí sabía que tenía que mejorar Estaba empezando a superar el dolor Pero lentamente todo a mi mente regresó Tenía que empezar a avanzar Simplemente no me podía parar El peso de tu partida tenía que cargar Era demasiado joven, no me podía importar No dudes ni un momento que yo siempre te amé Y espero con ansias el día de volverte a ver He tenido que ser fuerte, no lo voy a negar Pero últimamente me he empezado a quebrantar Tenemos que aprender a aguantar y a vivir Sin importar lo que pase, siempre sonreír Hay que ver la vida a los ojos y poder decir No me importan los retos que pongas, voy a sobrevivir No me importan los retos que pongas, voy a sobrevivir